Epo Mobile es un proyecto destinado a dar a conocer el uso del vehículo eléctrico entre la comunidad universitaria, que además servirá como objeto de estudio para analizar una posible implantación en un futuro. Probar tanto tecnologías de movilidad eléctrica y evaluar su impacto ambiental, su impacto económico, y estudiar nuevas formas de negocio. Nosotros ponemos ya un registro de cada usuario, qué tipo de vehículo ha usado, cuándo lo ha usado, cómo lo ha hecho, qué tipo de recarga, y esto ofrece una gran cantidad de información. Uno de los objetivos también es empezar con la universidad y, si la cosa va bien, pues por qué no, extrapolarlo al entorno metropolitano de Valencia. La experiencia piloto se ha llevado a cabo por la Universidad de Valencia en colaboración con una serie de empresas que operan en el sector del transporte eléctrico. Nosotros traemos los vehículos para que los alumnos puedan probarlos y todo lo que es el personal docente del centro. Es interesante este proyecto para que la gente vea que los vehículos eléctricos ya se comercializan. Es una realidad. Hay una página web en la que ellos entran, se registran y entonces vienen aquí, nosotros les explicamos cómo funciona el vehículo. Les enseñamos el modelo, hacen una vuelta de diez minutitos y nada, y luego cualquier tipo de duda que tengan. Cuando terminan, rellenan una encuesta para que todos sepamos sus opiniones y qué tal ha ido la experiencia con un vehículo eléctrico. Las motos eléctricas son idénticas a sus homónimas de gasolina, pero se diferencian en que a su paso todo es silencio. También se presentan como una alternativa de transporte limpio y sostenible. La moto es muy sencillita, es como una scooter normal de 50, tiene una autonomía de unos 70 kilómetros con una recarga, con una recarga son 0,20 céntimos y se enchufa un enchufe de 220 normal y corriente. La velocidad media son de 55-60 kilómetros por hora y no tiene ningún tipo de mantenimiento, ni cambio de bucías, ni aceite, ni filtros, ni nada, haces lo que es la inversión del vehículo y ya está. En este proyecto, que es el único que existe en España, las bicicletas no pueden faltar como medio de transporte urbano, desde las más convencionales hasta las de tres ruedas. Así funciona esta bicicleta de pedaleo asistido. Es que dentro de la rueda viene integrado el motor y la batería. Lo único que hay que hacer es, cuando se llega a casa, cargar la batería y tiene una autonomía para unos 35-40 kilómetros. Los usuarios califican la experiencia como muy satisfactoria y no descartan que sea posible ver estos vehículos por la calle en un futuro no muy lejano. Pues nada, estoy aquí probándole un poco de todo, he probado el trasto este que va a probar a la Manuel, es una bicicleta muy chula con tres ruedas. Es un sistema de pedalada asistida, entonces cada una de las pedaladas tuyas se multiplica con la batería que lleva el aparato. Entonces vas mucho más rápido y con menos esfuerzo. La verdad es que me ha sorprendido, va bastante rápido, me han gustado casi más que los coches, que aún les queda un camino por delante. Es más pequeñito, cabe menos personas, a lo mejor cabe menos carga, entonces eso también a lo mejor sería un problema. Pero sin duda es el coche eléctrico el vehículo que más expectación y sensaciones crea, pues de los resultados que se obtengan se verá si puede ser una alternativa real a los coches de hoy en día. No se oye nada, ¿eh? No. Este aún hace un poquito más ruido que el otro. Está muy bien poder coger un coche, llevarlo por la ciudad, ver realmente qué es lo que se siente. La gente te mira un poco raro, porque claro, es algo un poco visto. Es algo que se sabe que está, y además años, pero que el poder tener acceso a él y comprarlo fácilmente no se ve. Parece como que están ocultos, no se ven. Es muy ligero y enseguida también se embala. Tienes que frenar con antelación, pero está muy bien, y para la ciudad yo creo que es lo mejor. Me interesa bastante lo del medio ambiente y pienso que es un coche que en un futuro tendrá bastantes posibilidades de salir al mercado. Seguro que conforme vayamos ganando experiencia nos atreveremos a lanzarnos a esto. Aunque hoy no se venden tantos coches eléctricos como se quisiera por la situación económica, desde el proyecto sí que se apuesta por su desarrollo. Estamos evaluando la posibilidad en el transporte interno de mercancías de la universidad sustituir los vehículos convencionales térmicos por vehículos eléctricos. Yo creo que es viable, pero con matices. Tenemos que partir de la idea de que un vehículo eléctrico no tiene las mismas prestaciones que un vehículo térmico. Pero en determinadas situaciones sí que puede ser interesante. Los productores aseguran que imágenes como esta serán normales dentro de unos pocos años, cuando capee el temporal.